Un aplauso para ellos por favor. Vamos a ganar. Capita para el loro. Un 6. David número 3. Salió del paso, salió de ese problema. David con el martínez del colegio Miki Tazayo. David número 1. David, David. Y el problema cuenta que el colegio se va a dar razón. David número 5. David número 5. David número 5. David número 6. 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 Concedió un testazo en el grupo de escena. Vamos a brad. Nada, ahorita, su manda. Salud nación. Son dos puestos. Vamos, papi. Andrés Muñoz Colegio Sagrado de la Sonda tercer puesto Juan José Álvarez del Colegio San José segundo puesto Diego García del Colegio y primer puesto Polo Romero del Colegio un aplauso para ellos serie número cuatro veinticinco metros libres ocho años varones Karim número dos Orlando Enrique del Colegio San José Karim número tres José Carlos Danes del Colegio Carlos José Mac Danes del Colegio Hebreo Karim número cuatro Julio Renix del Colegio San José Karim número cinco Ander Carreño del Colegio Karim número seis Alejandro Cotes del Colegio Bifi competidores a órdenes del juez de salida chicos abajo 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 el pitazo largo es para subirse nene nene abajo el pitazo largo es para subirse y después el juez va a decir a sus marcas nadores a sus marcas premiación cuarto puesto Samuel Gula del Colegio San José tercer puesto Gabriel Gómez del Colegio Titi Lasalle segundo puesto Frank Vina del Colegio Jokers primer puesto Gabriel Bermúdez del Colegio Sagrado Corazón y un fuerte aplauso para ellos por favor